Muy buenas a todos, estamos en Freegame HD, yo soy Ale JJ y el vídeo de hoy va a ir dedicado a todos aquellos colchoneros que seguramente están encantados con el rendimiento de Thibaut Courtois, el actual portero del Atlético de Madrid y va a ir dedicado a qué es su futuro, a dónde va a ir la próxima temporada y si renovará con el Atlético de Madrid, así que dentro vídeo. Bien, pues este es el primer vídeo que hago sobre este tipo y quiero por lo menos especificar o explicar que me gustaría muchísimo que en los comentarios cada uno quise su opinión para hablar un poquito sobre el tema en general y que cada uno desde diferentes puntos de vista pudiésemos llegar a algún punto en común. En primer lugar, todo el mundo sabe que Thibaut Courtois ahora mismo está cedido al Atlético de Madrid por el Chelsea, el Chelsea lo fichó en 2011 y lo cedió al Atlético de Madrid, ahora han pasado ya tres años y el Atlético de Madrid está encantado con el rendimiento que ha tenido Thibaut Courtois, probablemente uno de los mejores porteros del mundo ahora mismo y resulta que ahora Mourinho, el actual entrenador del Chelsea, está muy interesado en volver a recuperar a Thibaut Courtois, como es un jugador y además está rindiendo a muy buen nivel, le gustaría recuperarlo. También es cierto que dentro del Chelsea ahora mismo hay una polémica porque ahora mismo Peter Zetsch, que es el actual portero del Chelsea, también está a muy buen nivel y lo está haciendo realmente bien, la verdad. Entonces, bueno, se especula mucho con la salida de Zetsch en el caso de que Mourinho consiguiese recuperar a Thibaut Courtois, pero por el momento no le sabe nada. Así que también eso es otro punto a favor del Atlético de que si Zetsch no se va o simplemente Mourinho decide quedarse con el portero que tiene ahora mismo, pues Thibaut Courtois tiene muchas más facilidades para renovar con el Atlético de Madrid e incluso ya poder fichar por el Atlético de Madrid. También se ha especulado mucho con un posible intercambio, un intercambio de Thibaut Courtois por Diego Costa, o sea, el Diego Costa se quedaría en el Chelsea y se iría con el equipo de José Mourinho. Y la verdad, bueno, también un cambio bastante interesante, ¿no? Al Chelsea le hace falta un delantero, un delantero que sea referencia, un delantero titular y la verdad Diego Costa lo está haciendo increíblemente bien, es ahora mismo uno de los, junto con Cristiano Ronaldo, uno de los piches de la liga y la verdad es a un nivel espectacular, así que tampoco sería mal cambio, pero como ya digo son solamente rumores, especulaciones y tampoco sabe nada. Mourinho dijo en una rueda de prensa que solo podía hablar de Thibaut Courtois, que era su jugador y que no podía hablar nada sobre Diego Costa ya que no es suyo. Entonces no quedó nada claro de si estaba interesado o si estaba a favor, no queda muy claro. También por otra parte en el club azulgrana, el club de Barcelona, también están interesados en un portero. Como ya sabéis, Víctor Valdés anunció el año pasado que se quería retirar a final de temporada, que se quería marchar del Barcelona y bueno, pues se ha tomado una decisión y parece ser que no va a cambiar de opinión. Así que bueno, pues bastante también interesados el conjunto azulgrana para fichar a Thibaut Courtois, en el caso de que el Chelsea no quisiese recuperarlo. Como ya digo, están buscando sustitutos, aunque ya creo que han encontrado uno que se llama Ter Stegen, el actual portero del Borussia Mönchengladbach, un equipo bastante alemán por el nombre y todo. Bueno, pues la cosa que ya parece que está fichado, también un muy buen portero, pero bueno, pues parece ser que también está la posibilidad. También el padre del portero, Thierry Courtois, dijo en una rueda de prensa que hicieron en una revista alemana que la puerta para el Barcelona, o sea, la salida hacia el Barcelona, parece ser que está prácticamente cerrada porque el fichaje de Ter Stegen está hecho y el Barcelona no está interesado en fichar a nadie más. También es cierto que la situación económica, podríamos decir, del Barcelona actualmente quizás no es muy propicia para fichar a muchos jugadores, como en este caso, que podría fichar a dos porteros para tener tanto el titular como uno suplente o como uno para diferentes ocasiones, como puede ser la Liga, la Copa o la Champions. En este caso, pues solamente le interesa a uno, que sería el sustituto de Víctor Valdés y suponemos que seguiría conservando a Pinto, que es el actual suplente de Valdés. También, por otra parte, el último equipo interesado, que por lo menos hasta el momento sabemos, es el Real Madrid, un equipo que ahora mismo también está lleno de polémica en la portería, ya que Diego López e Iker Casillas están turnándose constantemente. Uno, Diego López, juega en Liga y Iker Casillas, la Copa del Rey y la Champions. Ahora incluso se ha abierto un debate más porque Iker Casillas, si en el caso de que el Real Madrid se clasificase, tendría que estar entrenado o tendría que estar en forma para llegar a la final de la Champions que se juega después de un mes sin que Iker Casillas juegue. Porque en ese mes solamente se jugaría Liga y Iker Casillas solamente juega Copa y Champions. Entonces también se está especulando con que Iker Casillas pudiese ocupar el puesto de Diego López en esos días. Pero bueno, no me he desvido el tema. La cosa es que si Iker Casillas quizá, por la razón que fuera, no pudiese jugar la final de la Champions, ya sea porque no está en forma o porque Ancelotti decidiese poner a Diego López antes que a Iker Casillas, pues la verdad que Iker Casillas tendría muy razonable que se fuera, ya que no estaría siendo importante para el equipo y podría abandonarlo en este verano. Entonces, bueno, pues un posible sustituto, la verdad, muy bueno además sería Thibaut Courtois y bueno, pues estarían los dos porteros, Diego López y Thibaut Courtois. Pero yo digo que es una opción, yo creo que es la opción más improbable, yo creo que Iker Casillas va a seguir en el Real Madrid, yo creo que es impensable para todos los madridistas que se vaya a Iker Casillas y yo creo que incluso sería antes Diego López, que también está sonando, por ejemplo, para irse al Nápoles. Entonces, bueno, pues son opciones que hay. Yo creo que Thibaut Courtois, o sea, si Zetsch, que es la clave de todo esto, sigue con el Chelsea, yo creo que se va a renovar con el Atlético de Madrid y Thibaut Courtois, se va a quedar en el equipo y no creo que haya problema, ¿no? Quizás a lo mejor renueva uno o dos años más, pero por el momento yo creo que va a seguir. Como ya digo, me encantaría que dejaseis vuestras opiniones de este vídeo, qué creéis que va a pasar con Thibaut Courtois, si creéis que tiene otras opciones mejores, ¿no? Otros equipos mejores al que irse, si creéis que en el Atlético de Madrid está perfecto y que no debe irse de ahí, ya que, no sé, ahora el Atlético de Madrid está en un muy buen momento, ¿no? Está prácticamente luchando por el primer puesto de Liga, en Champions también está, ha ganado al Milan, y bueno, en la Copa lo malo es que ha sido descalificado, ¿no? Pero bueno, en principio en Champions y en Liga está muy bien. Así que, bueno, un equipo que compite, un equipo que nada, tiene que enviarle al Chelsea, y que, bueno, pues ahí está el futuro de Thibaut Courtois, está un poquito en el aire hasta que se aclaren las cosas, ¿no? Así que nada, espero que os haya interesado el vídeo, espero que podáis dejar vuestra opinión, y nada, nos vemos en el próximo vídeo de FreeGamersHD.